Se solicita con suma urgencia dar con el paradero del alma de uno de nuestros habitantes. Dicen que en algún momento la tuvo, pero a juzgar por sus últimos comentarios sobre la toma de colegios, la misma habría abandonado ese cuerpo tan cruel. Si la encuentran, pedimos devolverla a su dueño, un tal Edu Feinman. Ah, me he olvidado. ¡El no! ¿Hay sanciones? Porque digo, si no, tomar un colegio es gratis. En realidad las sanciones en el sistema educativo las hace el Consejo de Convivencia de cada escuela. Nosotros desde el gobierno no podemos sancionar a un alumno por estas cosas. ¿Cómo funciona el verso ese? Porque cuando usted y yo íbamos al colegio no había eso. No, a mí me poníamos a estaciones y si no, a otra cosa. Claramente, claramente, y mis viejos estaban encantados con ese sistema. Y mi padre también. ¿Cuántos días hace que su hijo está allí en la toma del colegio? Desde el día martes de la semana pasada. Martes de la semana pasada. Yo también estuve todos los días acá en la institución. Ah, ¿usted también tomó el colegio? No, 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 no ponga mi palabra. Bueno, a ver, si usted estuvo en la toma, tomó el colegio. A ver, a ver. ¿Por qué no se lo llevó a su casa? ¿Por qué me dice eso usted? Porque usted no te va diciendo lo que tengo que hacer yo con mi hijo. No, a ver, yo no le digo... Lo que pasa es que nos equivocamos. Pero digo, usted también comete un delito. Bueno, no le voy a permitir semejante cosa. Los principales responsables de sus hijos son ustedes los padres. Se lo llevan a su casa y se terminó el asunto. ¿Usted cree que yo, o sea, usted es de acuerdo de llevar a sus hijos de los pelos sin cerrarlos en su casa? No, de los pelos no. Le dice, nene, vamos a casa y se terminó la toma. Estamos en una sociedad democrática en la cual se discute. Con un chico menor de edad se discute también. No hay que tomar colegios. Los chicos le cierran la cara, le cierran la puerta en la cara a quien quiera entrar. Pero no hubo diálogo desde el primer día. Son tan maleducados que hacen eso. No, no, no le voy a permitir, Eduardo. No le voy a permitir semejante barbaridad. Yo hablé con una profesora que me dijo, me cierran la puerta en la cara. Está bien, usted le cree y a mí no me cree lo que está diciendo. Le creo a la profesora, le puedo asegurar que le creo a la profesora. Yo por educación, usted dice maleducado, por educación no puedo decir lo que creo y lo que pienso. Usted porque me merece el mayor de los respetos. ¡Durísimo!